El senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, reaccionó a las denuncias hechas por el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, por chuzadas y filtraciones al proceso de paz. Ricardo Sierra se encuentra con el congresista y ¿qué dice al respecto? Adelante, Ricardo. Karina, hasta ahora me acompaña el senador Ernesto Macías del Centro Democrático porque ya hay reacciones a las nuevas denuncias de interceptaciones ilegales al correo del jefe negociador, Humberto de la Calle. Senador, ¿y qué no se debe de esta nueva denuncia que se hace? Lo primero, si eso es cierto, lo de estas interceptaciones, y conocen a nivel de detalle como decir que lo interceptaron 17 veces, que le entraron al correo, que del correo le hacían algunos mensajes como si fueran de él, etc. Yo digo que si conocen ese nivel de detalle deben conocer quién está detrás de esto. Lo grave es que el gobierno denuncie esto y no denuncie a quienes lo están haciendo que lo deben saber. Si no lo saben, le queda todo esto en el terreno de las especulaciones, queda esto en el terreno de las dudas y entonces esto está muy mal. ¿En terreno de las dudas qué podría relacionar nuevamente con la campaña de Oscar Iván? Eso es una infamia, eso es irresponsable lo que han dicho, yo pienso que es hasta peligroso. Miren lo de Andrómeda, aparece Andrómeda y enseguida dijeron eso es del Centro Democrático y terminó que Andrómeda es del gobierno. Entre otras cosas no nos han dicho qué tanto había dentro de Andrómeda. Entonces ahora las voces, por allá de esas voces que tiene el gobierno al servicio para insultar y denigrar de la gente, salen y dicen irresponsablemente que esto puede ser del Centro Democrático. Repito, si es del Centro Democrático porque no denuncia, pero es el gobierno el que tiene la responsabilidad. No de salir a decir estas cosas y dejarlas ahí a la especulación en vez de decir, mire que de tal parte o tal es el criminal que estaba interceptando las comunicaciones del doctor de la calle. Señor, muchas gracias. Carolina, la información que tenemos desde el Congreso de la República de la Junta de Nuestra Comandos.